Góllate la Abro la ventana y aún oscura la mañana Doy un beso a mi pequeño, continúa con tu sueño Vular por estas calles sin la mano algunos dulces Vendo al copal de una canción por motor Mis pies y mi corazón Ambulante es mi sueño, ambulante mi alegría Trabajar para mi niño, construir un mejor día Es mi lucha cotidiana contra el hambre y la opresión De una justa realidad que caerá Con ritmo, fuerza y amor Regreso tarde a casa, en una fuerte espera mi guagua Juntos a dormir y a soñar Esperando que la jornada alcance Y al día siguiente, para llevar, para llevar el pan a casa ¡Cumbia, broleta! Abro la ventana y aún oscura la mañana Doy un beso a mi pequeño, continúa con tu sueño Y ambular por estas calles sin la mano algunos dulces Vendo al copal de una canción por motor Mis pies y mi corazón Ambulante es mi sueño, ambulante mi alegría Trabajar para mi niño, construir un mejor día Es mi lucha cotidiana contra el hambre y la opresión De una injusta realidad que caerá Con ritmo, fuerza y amor Música 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 ¡Gracias!